vamos a ver cómo podemos compartir nuestro Padlet, para ello simplemente nos vamos hasta compartir, fíjense que acá tenemos las opciones de compartir o exportar y acá tenemos varias opciones, tenemos la opción para invitar a miembros y para ello simplemente le tenemos que dar en añadir miembros o en todo caso tenemos las opciones por ejemplo para compartir el código QR o compartir un enlace en el portapapel, en este caso copio el enlace y lo puedo por ejemplo compartir ya sea en redes sociales, fíjense también que da la opción para compartir en Twitter, da también la opción para compartir en el Classroom directamente desde acá y también da opciones para poder guardar como imagen, como pdf, como un csv o inclusive para guardar como una hoja de cálculo, bien para nuestro ejemplo entonces vamos a compartir como un recurso url en un curso en este caso que está en Moodle, simplemente para ello nos vamos en el curso, le vamos a añadir como un recurso tipo url porque fue una url la que obtuvimos, desde allí simplemente le damos acá en url y a partir de acá entonces podemos compartir esto en nuestro curso virtual, le ponemos un nombre, presentación de participantes en el curso, por ejemplo, presentación de participantes en el curso diseño de contenidos pegamos el enlace que está en el portapapeles y acá le ponemos una pequeña descripción, ese enlace lo pegamos ahí y en apariencia podemos indicarle que esto abra en una ventana emergente, guardamos los cambios y esto ya está listo en el curso, pero fíjense que es un recurso url que está ahí, va a quedar en el curso como un enlace real, ok, y es así como se tiene que visualizar esto acá, no me está mostrando porque el tema en este momento está oculto, pero ya lo vamos a mirar, donde también lo podemos agregar, lo podemos agregar en nuestro classroom crearíamos en este caso un material y acá dentro del material le pondríamos un título presentación de participantes en el curso diseño de materiales y acá en la url, entonces le agregaríamos el enlace hice un copy-paste, entonces simplemente me voy otra vez acá en la presentación le digo que me copie, no hay ningún inconveniente con eso que me copie en el portapapeles y luego me voy en el classroom y agrego eso como un enlace acá está nuestra presentación simplemente le doy en publicar y entonces esa presentación que apunta, ¿dónde apunta eso? eso apunta a nuestro en este caso a nuestro muro en Geniali donde a partir de acá todos los alumnos van a poder ingresar para poder agregar su presentación o en este caso para publicar un Padlet con su presentación en este muro y a partir de ahí también cada alumno puede en este caso comentar por ejemplo la presentación añadiendo un comentario a la presentación del docente o a la presentación del compañero eso lo podemos manejar así también podríamos en todo caso utilizar la otra forma que tenemos acá que es en este caso insertar un código en tu en tu web en este caso y para eso tendríamos que este este sería para el sitio web esto sería para un blog en en un curso también cualquiera de los dos podemos usar acá porque es un código embebido simplemente le damos en copiar y eso después nosotros lo tendríamos que llevar en nuestro curso si voy a voy a mostrar el tema acá fíjense que esto queda como una como una presentación acá y pero no se ve esto lo ideal si es una presentación lo ideal sería que se viera embebido dentro del curso para ello vamos a vamos a embeberlo en este caso dentro de un recurso que se llama etiqueta podríamos hacer eso también en un dentro de un foro también podríamos embeber eso no había ningún inconveniente pero para este ejemplo voy a tomar una etiqueta en este caso entonces añadiríamos una etiqueta como como lo que estamos copiando acá es un código html realmente entonces lo que tendríamos que hacer en este momento acá dentro del módulo es entrar en modo html y en este caso pegar ese código html para que esto pueda funcionar tenemos para eso tenemos que irnos acá en html pegamos el código y acá cuando uno vuelve a la vista normal entonces esa presentación ya estaría embebido dentro de esta etiqueta fíjense que nuestro padlet ya está ahí simplemente le damos en guardar cambios y regresar al curso y esto estaría embebido o estaría visible si tendríamos nuestro padlet nuestro muro si lo tendríamos ya publicado dentro de nuestro curso virtual en modo html entonces estas son las opciones que tenemos disponibles para poder publicar si nuestro nuestro muro dentro de un curso virtual en moodle vimos también el ejemplo de cómo se podría utilizar en classroom y nada estas serían las opciones disponibles si queremos compartir después esto en nuestras redes sociales lo podemos compartir si lo queremos guardar como imagen lo podemos guardar como imagen si lo queremos guardar como un pdf bueno pues lo podemos generar el pdf si y todas las opciones que están acá están disponibles para nosotros simplemente va a depender de nosotros definir cómo queremos compartir en este caso nuestro muro bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para compartir su muro y nos vemos en el siguiente video hasta luego